¡Suscríbete al canal! En las últimas horas se estuvo hablando mucho sobre eso y tiene que ver con este porcentaje de lo que fue la inflación en mayo, un 3,1%. Uno puede pensar que en comparación con algunos meses anteriores, por ejemplo, octubre del año pasado, noviembre del año pasado, la inflación estaba cerca del 7%. Bueno, sabemos bien que alcanzó el año pasado, lo que fue el 2018, un 47% anual aproximadamente. Pero lo que ha sorprendido es cómo lo han recortado algunos medios a este tema, mostrándolo como una especie de alivio que sentía el gobierno al haber bajado, entre comillas, la inflación. Cosa que, por lo menos desde el punto de vista personal, es un concepto un poco erróneo. Quizás no subió tanto en comparación a otros meses, pero no es que ha bajado ni es que esto representa un alivio para lo que es la economía, por lo menos la economía interior del país, la micro y macroeconomía. Primero vamos a ver cuáles fueron los recortes que hicieron los principales medios y las repercusiones que tuvieron en Twitter. Por ejemplo, en el Twitter de La Nación, cuando compartían el enlace de la noticia, alivio oficial, la inflación fue de un 3,1% en mayo y se confirma una desaceleración. Podemos ver que, por ejemplo, periodistas como Juana Morín, periodista de Crónica Anunciada, hizo una comparación de las tapas del diario Clarín en lo que era durante el gobierno kirchnerista y ahora durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo conciben al tema de la inflación? Por ejemplo, vamos a ver la tapa de Clarín durante el gobierno kirchnerista cuando hablaba de la inflación. La inflación oficial de marzo fue de 2,6% y vuelven las dudas. El índice que anunció Kicillof estuvo por debajo de lo esperado, al mismo tiempo se conoció el costo de vida que respalda el Congreso y dio un aumento de 3,3%. Para el ministro de Economía, la inflación se frenó gracias al programa Precios Cuidados. Por otra parte, vemos que el diario Clarín no lo pone en sus títulos principales, por lo menos en los de mayor jerarquía. Sí está en la tapa, pero dice 3,1%. Según el INDEC, la inflación de mayo confirmó la tendencia a la baja. Respecto a abril hubo un descenso del 0,3 puntos, pero el central y los especialistas admiten que aún el nivel es alto y lo atribuyen a las subas en alimentos y salud. Esto es un ejemplo nada más para que veamos cómo algunos medios trataron este tema utilizando la palabra alivio, lo cual generó muchas críticas, pero también ciertos respaldos de economistas como Martín de Taz, que ya hace varios años, en los últimos años durante el gobierno, ha intentado justificar algunas decisiones en materia económica. Y esto fue lo que dijo. Esto trajo varias críticas, como por ejemplo un comentario del periodista Gustavo Silvestre. Hay que estar muy desconectados de la realidad para festejar el 3,1% de inflación. Vuelve el relato a full. También vemos a diputados como Daniel Filmus. Es muy grave que la inflación de mayo fue del 3,1% y que en el último año haya sido del 57,3%. Pero más grave es que el gobierno lo festeje. También el diputado Leopoldo Moró se pronunció respecto de esto. Los portales de algunos grandes medios anuncian que el gobierno de Macri y Vidal está aliviado, entre comillas, porque la inflación de mayo fue del 3,1% y la interanual del 57,3%. Si no fuera tan duro para los argentinos, igual sería un pésimo chiste y una tomadura de pelo. Algunos dirigentes políticos y periodistas también aprovecharon esta oportunidad para referirse a la inflación y profundizar un poco más cómo ha afectado en los distintos rubros, sobre todo en los alimentos. La concejala de La Plata, Victoria Tolosa Paz, dijo que en el último año la inflación fue del 57,3%, la más alta desde el año 91. Sin embargo, hubo aumentos por encima, el transporte un 70,6% y los alimentos y bebidas un 64,9%, números que explican el aumento de la pobreza y el desempleo y utilizando el hashtag Inflación que Mata. También el periodista Ismael Bermúdez, comentando algunos pormenores de estos datos, en los últimos 12 meses la inflación fue del 57,3%, los mayores aumentos fueron en alimentos y bebidas un 64,9%, en salud lo que es las prepagas, veíamos los incrementos que utilizaba el gobierno nacional en los últimos meses, llevó un 63,1% y el transporte un 70,6%. Por otra parte, también se pronunciaron respecto de la inflación los dirigentes sindicales, como por ejemplo Hugo Yasky, y esto es lo que decía. El gobierno logró la tasa más alta de inflación desde la IPER, la fórmula de los mercados es un peligro para la gente, y bueno, vemos allí una imagen del 57,3% de inflación interanual, llegando a mayo de este año. También hubo críticas de dirigentes de lo que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por ejemplo Néstor Pitrola, la inflación a un año vista alcanzó el 57,3%, los salarios y jubilaciones deberían tener esa actualización, de esto se debería ocupar la CGT y CTAs, empleando el total de la fuerza del movimiento obrero para defender el ingreso, en cambio están rosqueando a ver dónde se acomodan. Bueno, bien sabemos que muchos dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores tienen esta visión crítica no sólo con la clase política, sino también con la clase sindical, y han sido bastante críticos del rol de la CGT, a quien han considerado bastante tibios, recordando que, por ejemplo, en algunos paros nacionales no han hecho movilizaciones. Nicolás del Caño, diputado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, también se soluciona un dato un poquito más pormenorizado, pero que tiene que ver con la inflación de los alimentos, como por ejemplo el caso de los lácteos, de hecho la carne y los lácteos fueron unos de los que más se han visto incrementados sus precios, llegando al 21%, solamente en lo que va del año. Imposible tomar leche, el precio se duplicó en un año y el consumo tuvo una caída histórica, no podemos permitir que la crisis la pague el pueblo, que la paguen los que la generaron, los capitalistas y sus políticos. Y ya para ir finalizando, vamos a ver el testimonio de Pedro Brieguez, un periodista que hace una especie de juego de palabras con esto de los mercados, porque usualmente cuando más inflación estamos experimentando, como ciudadanos y más problemas en lo que tiene que ver con la industria nacional y los puestos de trabajo, algunos diarios de ámbito económico hacen alusión a que los mercados están respondiendo bien, sobre todo, por ejemplo, con lo que fue el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto, donde se atrevieron a decir que había cierto alivio, que los mercados tenían un poco más de confianza y que por eso había bajado el riesgo país. Esto es lo que decía Pedro Brieguez. Siempre me pregunto qué sienten los famosos mercados, entre comillas, con la inflación. ¿Les duele? ¿Se indignan? ¿Lo disfrutan? Bueno, esto tiene que ver con que no es casualidad que cuando vemos una buena noticia en lo que respecta a los mercados, a la confianza por parte de los inversores extranjeros, siempre hay un detrimento de lo que es la economía nacional y, bueno, lo que conocemos como la suba de la inflación y también la pérdida de puestos de trabajo. La diputada nacional, para ya ir cerrando, Gabriela Esteves, diputada nacional por Córdoba y por el Frente para la Victoria, dijo, se pasó toda la campaña, esto en alusión a Mauricio Macri, se pasó toda la campaña hablando de la inflación, diciendo que era fácil de bajar y que los demás eran inútiles. Hoy ya estamos a un 57,3% anual, con un 64,9% en alimentos. Acordate de esto, esto hablándole a la audiencia, al público, a sus seguidores, acordate de esto porque se viene otra campaña y va a volver a hacer promesas para que lo votes de nuevo. Y vamos a cerrar con un testimonio de Jorge Tallán en sus redes sociales. En febrero de 2015 Macri dijo, terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que voy a tener que resolver si llego al gobierno. Vamos a ver un video donde justamente decía esto. Bueno, como vimos, muchísimas repercusiones ha traído el tema de la inflación, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que los argentinos venimos lidiando con este flagelo económico, pero lo que se vio particularmente el día de ayer y las últimas horas donde se estuvo hablando de este 3,1% de mayo, no tiene tanto que ver con el número en sí, sino con la forma en que muchos medios o algunos dirigentes oficialistas se han referido a esta inflación como a este incremento, mejor dicho, a este porcentaje, como si fuera un alivio. Y si comparamos a las percepciones que tenían durante el gobierno anterior, mostraban como si fuese algo grave que la inflación llegara a un 1,7%, por ejemplo, o que rozara el 2%. Claramente vemos diferencias y ciertas contradicciones en ese sentido y vimos que eso ha generado muchas críticas en las redes. Así que, bueno, esto ha sido el último dato que ha dejado el INDEC, un 3,1% de inflación en mayo y un 57,3% de inflación interanual, siendo uno de los más altos desde 1991. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!